Mi nombre es Frank Abdet y yo interpreto al hijo del alcalde, a Juan Crespo. Es un chaval jovencito, de 16, 17 años, que no ha visto mucho mundo y que se quiere enrolar con el ejército. De hecho se va con los soldados a luchar con ellos. Y lo que os voy a hacer es el final del segundo acto, que es el final de la primera parte de este espectáculo, que es cuando él ya se ha marchado con los soldados, entonces resulta que en mitad del bosque él se cae del caballo y empieza a oír gritos. Esos gritos él lo va a saber luego, son los gritos de su padre y de su hermana que están siendo atacados por sus propios compañeros de tropa, por los propios soldados de don Álvaro. ¡Qué triste voz! ¡Mortal gemido! A la entrada de ese monte cayó mi rocín conmigo veloz corriendo y yo ciego por la maleza le sigo. Tristes voces a una parte y a otra míseros gemidos escucho que no conozco porque llegan mal distintos. Dos necesidades son las que apellidan a gritos mi valor. Y pues iguales a mi parecer han sido, y uno es hombre, otro mujer, a seguir esta me animo. Que así obedezco a mi padre en dos cosas que me dijo, reñir con buena ocasión y honrar a la mujer, pues miro que así honro a la mujer y con buena ocasión riño. Y ahí me saco la espada y salgo a buscar a los soldados malos.